Bienvenidos a una entrega más del podcast de Post la Verdad, presentado por Javier Ruiz y Andrés Baraguera. Post la Verdad 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 Bienvenidos a este podcast especial de Post la Verdad. Y aquí en Bogotá, Colombia son las... 6 de la tarde, 3 minutos, estábamos escuchando el opening o el inicio, la canción de inicio de la película Parasite. La mayor galardonada del día de ayer en esta versión, en esta nueva entrega de los premios Oscar. Arrasó, literalmente arrasó, pero bueno, a eso le vamos a indicar ahorita la segunda parte del podcast, mientras llega nuestra guionista y cabecera y directora de los videos de Post la Verdad, Doña Carolina. Porque ella está muy feliz, ella está muy contenta, ella está muy alegre por el triunfo y por lo épico que pasó el día de ayer en esta nueva versión de los premios Oscar. Bueno, mi nombre es Javier Ruiz. Disculparán ustedes porque lamentablemente me quería dar el coronavirus. No debí haber hecho ese viaje misterioso a China. Mentiras, me quería dar una gripa, me está doliendo un poco la garganta. Pero no, no es el coronavirus, no se preocupen. Entonces, ahí disculparán ustedes la voz y la garganta. Don Andrés, ¿cómo vamos? Don Javier, ¿cómo me ha ido? Y un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post la Verdad. Dándole la bienvenida a nuestra guionista cabecera, quien ya se conecta por Skype. Don Javier, apenitas, apenitas llegó para unirse aquí al podcast de Post la Verdad. Así que le damos la bienvenida a Doña Carolina. Hola, muy buenas tardes. De nuevo, gracias por la invitación y por el espacio. Claro que sí, Caro. Caro está de fiesta. Caro está feliz. Hoy es el día de Caro. Bueno, ayer y hoy. Por supuesto. El día mío es de todos los coreanos. Corea está de moda, como lo puse en mis redes sociales. Corea está de moda. Bueno, antes de empezar el podcast, vamos con la fanfarre de los saludos. Bueno, un saludo especial a Edgar Arroyo, maestro de la canción, que por ahí lo vimos celebrando un baby shower. Entonces, un saludo para él y felicitaciones por eso. Un saludo a Don David Ospina, diseñador mundialista y luego, pues, la verdad. Un saludo muy especial a los señores del Shabbat. Alex Quiñones, allá en Medellín, en Vigado. Y al señor Cristian Chaparro, hecho en Cali.com. Portal alternativo de noticias sobre derechos humanos y el Shabbat de opinión y noticias. Gracias. Bueno, un saludo también a Don Alex, la voz, la voz internacional aquí, pues, la verdad. Y, bueno, no sé, Don Alex, es Doña Carleta a quien le quieran mandar saludos. Saludos, 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 no sé, a todos los que estaban pendientes, pues, en estos días de todos los premios y sus ganadores. Y, de hecho, es que hay algunos que, pues, que dijeron que se iban a conectar para escuchar este podcast. No sé sus nombres, pero saludos a ellos. Se van a conectar. Ahí se están conectando, ahí se están conectando. Don Andrés, no sé si tenga saludos. Bueno, mientras, Don Andrés. Bueno, Javier. Ah, bueno, bien. Estoy acá, estoy acá en la calle de Bogotá, entonces estaré con Sonido Ambiente. Así que saludando a todos los amigos y seguidores que nos escuchen en vivo y en diferido. Estaremos siempre en todas las plataformas, ya sea en Spreaker, en YouTube, en iTunes. Y hablando de YouTube, ya el cuarto video de post, la verdad, ahí lo pueden encontrar. Al influencer, al artista, algo la más que el viento. Al que toma pollo mientras come... ¿Qué va? No, el que come pollo mientras toma whisky. Ajá. Hablando sobre lo que a más le gusta que es fútbol. Y hablando sobre el canal premium de Buenos Aires. Ay, sí, bueno, antes de empezar los temas varios, porque a petición de Doña Carolina, vamos a hablar primero de temas varios y después sí, para dedicarle más tiempo a los premios Oscar. Bueno, me disculparán, acá la voz. Hoy salió... Chela, azúcar, para que le sepa compota. No, ojalá fuera eso. Guacala. Hoy estrenamos nuevo video hablando sobre el canal premium de Winesports, porque lo pagará la mamá de ellos. No vamos a pagar esa porquería de canal premium. Bueno, muy contento. Aquí ya me han escrito algunos conocidos y conocidas ya que llevaron el video. Que muy chévere, que bacano, que de acuerdo con todo eso. Hay alguien que me criticó la pronunciación de la palabra FOTS. Yo considero que la dije bien. De pronto fue que estaba como hablando rápido. Pero bueno, son detallitos que uno va corrigiendo en el camino. También hablaron algo de las tablas o infografías o como le quieran decir. De las que comentamos, digo, de las que se hicieron y se publicaron ahí en el video. Pues igual se trató como de sintetizar la información y ser más gráfico el video. Como haciendo la comparativa del canal premium frente a plataformas streaming. Frente a otros canales premium. Y bueno, y lo que pasa en Europa y en Latinoamérica. Como tener un panorama más... ¿Cómo decirlo? Un panorama más completo. De esto de los del canal premium. A propósito, pues voy a mirar a ver si acá hay comentarios. Creo que... Al video. Creo que... Sí. Don Víctor Jaime Montoya. Javier, gracias por tan buena información. Y la comparto totalmente. Bueno, ahí vamos bien. Les ha gustado el video. Vamos ascendiendo en suscriptores, señores. Entonces, esto es un proceso. Simplemente era como sumar argumentos y debates. Argumentos y al debate, perdón. De esto del canal premium, si vale la pena o no vale la pena el canal premium de WinSports. Tres cosas acá. Le tengo comentarios. Ah, bueno, léalos a usted, don Andrés, si quiere. Don Luis Gambas, el reporte, dice, buenas tardes, sintonizados. Saludos a don Luis Gambas. Doña Diana Reiter dice, muy buenas tardes. Y el profesor Santos también ya se está reportando, mandándonos un saludo. Así que muchas gracias a quienes nos están escuchando. Y quienes están acá en sintonía, el profesor Santos dice, buenas tardes, amigos. Buenas tardes al profesor Santos. Y grave, grave el tema de FECOE. Vamos a empezar con temas varios rápidamente, Javier. Y creo yo que vamos a mencionar un momentico también lo de FECOE. Si quiere, mencionele usted rápido de primeras. Que en FECOE en este fin de semana anunciaron que hubo un atentado contra uno de los dirigentes de FECOE, lo cual es muy grave. Dada las declaraciones del uribismo, las amenazas de las águilas negras, que aunque no tengan need, existen y están atentando y están amenazando. Y han solicitado a los de FECOE adelantar y convocar a marchas para el próximo 21 de febrero. Y qué bueno que sea el profesor Santos que nos está escuchando. Y aquí recordamos todo lo que está pasando con FECOE y que nos pueda comentar para irlo leyendo en los comentarios. Bueno, listo, don Andrés, que se le está escuchando ahí. Muy, muy sonido ambiente. Bueno, empecemos con los temas varios para ahora sí pasar a la sanguaza, lo principal. Mentiras, a lo que amerita ahorita también los premios Oscar. Bueno, los resultados que Parásito fue la gran ganadora de esta entrega de los Oscar. Pero antes, vamos a hablar de temas varios. Y por supuesto, vamos a empezar con la bodega uribista que ha generado revuelo de algo que ya se sabía. O sea, ya se sabía que los uribestias tenían una bodega. Ya se sabía que los uribestias se organizaban para amedrentar y hostigar a determinados personajes que son opositores o atacan o son críticos al uribismo. Todo esto lo descubrió la Liga contra el Silencio. Es un grupo de periodismo investigativo. Y han hecho interesantes investigaciones periodísticas que han dado de qué hablar. Ahora surge esta de la bodega uribista, donde se demostró que los organizadores de esta bodega uribista son la que es ahorita cónsul en Miami, una extremista uribista, una señora repugnante, yo sí lo voy a decir con estas palabras, una repugnante, extremista, fanática y peligrosa, que es la señora Claudia Bustamante. Que precisamente por ese extremismo, por esa actitud alcahueta y chupamedias con el uribismo, le dieron de premio el ser cónsul en Miami, sin cumplir los requisitos, porque lo máximo que tiene esta señora es ser bachiller. Con otro señor, que ahorita tiene también un alto cargo, es un alto consejero, ahí tengo entendido, del gobierno de Iván Duque, supuestamente también estuvo en ese chat un tiempo el señor Juan Pablo Vieri, y hay todos los uribestias que hemos visto en redes sociales, toda esa cloaca, porque no les llamemos bodega, llamémosles cloaca, la cloaca uribestia, que han hostigado, han atacado a periodistas, han atacado a medios de comunicación, a políticos, a gente que se atreva o que ose criticar al uribismo, a Álvaro Uribe y demás. Entonces, se reveló toda esta cloaca, que todo empezó, fue por un grupo en WhatsApp, y ya pues, la reunión que tuvo Uribe el año pasado en un hotel, donde estaban varios reconocidos uribestias, donde por ejemplo, hay una famosa foto donde estaba Arcos, estaba Jorge Cárdenas, estaba la tal Doña Pili, estaba uno de los Araujo, estaba uno que también ahorita puso en un trino, que dio mucha risa en la época del paro, que él era uno de los negros de Uribe. No, 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 no estoy hablando de Miguel Polo Polo, de otro muchacho que se me escapa el apellido, si no estoy mal, creo que es de apellido Rentería, pero bueno, si no es así, corregiré. Entonces, esto ha desatado la ira de los uribistas, no porque los, o sea, ellos están furiosos porque los descubrieron, no porque, o sea, ellos en ningún momento han dicho, venga, sí, no. Nunca vamos a esperar eso, la verdad, de que digan, oigan, no, estamos haciendo mal, estamos hostigando y todo. Hay una pregunta, yo le pregunté a Andrés, ya para darle la palabra a don Andrés, para hablar rápido de esto, y pasar al siguiente tema es, en la Liga contra el Silencio le preguntaron a alguien que sabe de tema de redes, que si esto, que esto de la cloaca uribista podría ser denunciado penalmente. Esa persona dijo que no, que no era ilegal, pero que sí era antiético. Yo le pregunté a Andrés y antes me dijo, obviamente, esto sí tipifica, esto sí tiene, esto sí es un delito penal y es hostigamiento. A raíz de esto, yo puse en mi cuenta alterna, porque todavía mi cuenta sigue estando suspendida, gracias a la bodega extremista bien pensante, pero yo tengo confianza de que la otra semana la recupero, porque ya sé cómo es el procedimiento, ya sé qué pasa ahí. Yo sé que la recuperaré, la toca esperar hasta la otra semana, porque no se han cumplido los 10 días hábiles. Y varios de la cloaca uribista me atacaron en la cuenta alterna. La cuenta alterna, pues nada que ver con la cuenta original respecto a seguidores y demás, pues me atacaron por el simple hecho de decir, venga, lo de ellos sí puede ser hostigamiento. Don Andrés, le doy la palabra rápido. Claro que es hostigamiento, porque se está utilizando diferentes medios de difusión como las redes sociales para atacar, criticar, cuestionar, denigrar a un grupo de personas que no comparten o que no simpatizan con las políticas del gobierno actual, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que manejar en el sentido penal, pero pues ya sabemos quién es el fiscal y que este, pues, fue compañero de Cupitre, de Iván Duque. Entonces, por ese lado no creo que vaya a pasar mucho. Pero no, ahí se configura el delito de hostigamiento y lo que es grave ahí es que se está destinando recursos públicos para atacar en vez de alimentar el debate, abrir espacios para la sana discusión, sino más bien lo que se busca es atacar a las personas todo con pagos, todo con dineros pagos del Estado. Don Javier, el profesor Santos nos comparte el tema de FECODE, se lo envíe por el interno, por Telegram, como estoy aquí en la calle, si usted me lo pudiera pronto rápidamente leer para que nos pueda compartir lo que mandó el profesor Santos sobre el tema de FECODE. Bueno, con FECODE sacó un comunicado diciendo, denunciamos el atentado ocurrido contra el compañero ejecutivo de FECODE, Carlos Enrique Riva Segura, el día 8 de febrero en zona rural del municipio del Guamo, Tolima, aproximadamente a las 7 y 20 de la noche, afortunadamente salió el ESO, a pesar de que tres proyectiles impactaron en la camioneta de su esquema de protección, exigimos que se adelanten las investigaciones, se determinen los responsables y se imparta justicia. Frente a los hechos, recordamos que en nuestra federación varios integrantes del Comité Ejecutivo y compañeros educadores han sido víctimas de señalamientos, hostigamientos, amenazas y asesinatos. El gobierno del presidente Duque debe otorgar garantías para la vida y el ejercicio de la actividad sindical. Comprometerse con responsabilidad e inmediatez al amparo y protección de los líderes sindicales, sociales, populares y ambientales. Los maestros somos gestores de paz, justicia social y luchadores incansables por un país mejor. Como consecuencia de los últimos acontecimientos, las amenazas a los educadores de la institución educativa agropecuaria El Salado del municipio Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, el asesinato de nuestra compañera Sandra Mayerli, vaquero, en el departamento de Arauca. Declaramos en estado de alerta del Magisterio colombiano, nuestra Junta Nacional y filiales deben estar en absoluta disposición de atender las convocatorias urgentes y extraordinarias que se puedan producir. Ese es el comunicado de FECODE. Ahí está clara, ahí está clara la situación. Muchas gracias, don Javier, quien es la voz amable del día de hoy en el podcast y al profesor Santos que nos facilitó el comunicado de FECODE al respecto. Le tengo rápidamente comentarios, don Javier. Nuestro común amigo, don Ben Jalamelomi, dice, saludos, pues la verdad. Y don Ricardo Perilla, de Software Libre, dice, buenas tardes en sintonía. Bueno, gracias a ellos. Y bueno, hoy hubo un debate horrible, ya para terminarlo, de la bodega uribista entre Holman Morris y Natalia Bedoya y yo no entiendo por qué se prestan algunas personas para este espectáculo bochornoso. Pero bueno, yo no entiendo qué juega acá en este caso un Holman Morris. Si quieren mirar el debate, eso fue en el Viking América, Viking América Semana. Entonces, nada, la cloaca uribista ha sido descubierta y los uribestias están molestos porque los descubrieron, porque los pillaron, porque fueron pillados infraganti, retratados, retratados. Entonces, bueno, que sigan con su estupidez, porque qué podemos hacer con estos uribestias. Han sido delatados. Bueno, pasemos al otro tema, que es lo de Univisión. Univisión publicó una nota en su noticiero, una noticia en la cual al parecer el Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante que ya ahorita está ya condenado en los Estados Unidos, sacó, tráfico droga desde el aeropuerto El Dorado aquí en Colombia, con complicidad del expresidente, el entonces presidente, ahora senador, Álvaro Uribe Vélez. Claro, esta nota obviamente causó revuelo, y en especial por la persona que empezó a descubrir todo esto, que lo tuvimos de invitado ya hace casi dos años, a Hacker Fiscalía, y de la nada Univisión quitó la nota. Y Daniel Coronel dijo que la había quitado porque esta nota, según palabras de Elen Utrino, carecía de rigor periodístico y que no habían sido confirmadas las fuentes, y en el momento es que lo mejor era quitarlo. Ahorita es hashtag número uno la tendencia fake news, en donde el uribismo está atacando, la bodega, la bodega uribestia está atacando a Daniel Coronel y a Univisión. ¿Y por qué Daniel Coronel? Porque Daniel Coronel es el director de Univisión Noticias allá en los Estados Unidos. Y ya Hacker Fiscalía respondió, dijo que eso eran celos profesionales, que eso ya estaba confirmado, que hay pruebas y todo. Entonces, don Andrés, lo escucho rápido aquí sobre lo que pasó con Daniel Coronel y Univisión. Uy, Trotsky quiere hablar. Mientras los perritos están aquí logrando y queriendo participar en el podcast con su ambiente, a mí me preocupa algo y es que Daniel Coronel es el director, ¿cierto?, de Univisión. ¿Don Javier? Sí, don Andrés, dígame, ¿lo mordió el perro? No, no, aquí está. ¿Lo mordió Godzilla, el chihuahua? Sí, mientras aquí me va mordiendo los pies, le voy preguntando a don Javier. Daniel Coronel es el director de Univisión, ¿cierto? Bueno, él como director debe saber y debe tener conocimiento de toda investigación periodística y de toda la noticia que se publique en ese medio. Más aún si es de un hecho tan grave, tan importante, tan trascendental, tan urgente, tan como lo quieran llamar, en donde se revelan nexos o posibles nexos entre el Chapo Guzmán durante el gobierno de Uribe. La noticia sale publicada y empieza a regarse tanto en redes como en diferentes portales noticiosos y de un momento a otro la retiran de todo lado. Borraron los trinos, borraron las noticias, sacaron los vídeos del Internet, todo, pero obviamente ya perfiles en Twitter lograron replicar, hay pantallazos, hay vídeos descargados y eso. Y sale Daniel Coronel a decir que no, que él dio la orden de desmontar toda la noticia porque él necesita verificar qué tan verídica es. Si él es el director, ¿por qué publica algo? Y eso lo manda a quitar. ¿Acaso no tuvieron el tiempo suficiente para constatar la veracidad de la información? ¿O es que está pasando algo que Daniel Coronel no nos está contando? Yo voy a poner en tela juicio algo de Daniel Coronel y es que él es de los que les gusta tener una oposición cómoda. ¿Y él por qué saca una noticia y después la retira? Si no es verdad, ¿para qué la pone? ¿Para qué pone en riesgo su medio de comunicación como Univisión, su prestigio, por decirlo así, como columnista y como periodista, y saca una noticia de que al final tiene que ser retirado porque sencillamente no fue corroborado? ¿O qué es lo que está pasando y es lo que no nos está contando? Ahí yo dejo la discusión porque hasta el momento no se sabe más y lamentablemente todo esto depende de Daniel Coronel. Y ya que dijo Javier Jaques Fiscalía lo ha desmentido diciendo que los hechos están corroborados y que le extraña que él los haya retirado. ¿Ahí pasó algo muy raro? Hay que esperar a ver qué puede suceder después de eso. Totalmente de acuerdo, don Andrés. Y qué mal, Daniel Coronel. Cada vez de mal en peor este señor que sacó una columna muy buena a propósito de la bodega uribista. Pero yo insisto, teniendo la oportunidad de cambiar el país para que no se repitan estas cosas que se están presentando él prefiere no hacer nada y atacar a los que proponen cambio porque sí. El extremismo bienpensante, señores. Así es el extremismo bienpensante. Las cosas como son. Oiga, don Javier, ¿usted se puede leer el último comentario que nos dejaron? Ya que usted está con la voz amable del día de hoy. Las declaraciones de la bodega uribista en vivo con el corresponsal Andrés. Arf, arf, arf. Así es, así es. Aquí con los perros de la investigación. ¿Los guau guau? Los guau guau del podcast. Los guau guau del podcast. Digamos, don Javier. Los trotskis del podcast. Ya para cerrar la sección de temas varios, apenas. Aida Merlano. No habíamos tenido oportunidad de hablar de ella. Pues estaba muy recién lo de ella el día jueves. Que dio tremendas declaraciones ante un juzgado allá en Venezuela. En donde la iban a matar. Donde sufrió abusos. Donde estaba ahí supuestamente escondida desde las autoridades colombianas. Que después se escapó. Que resultó en Venezuela. Detenía en Venezuela. Y reveló pues muchas cosas de actos de corrupción y demás. Que bueno, para muchos no es sorpresa. Y para otros pues digamos que sí. Ay, qué interesante lo que dijo. Que tales y tales son corruptos. Que tales compraban votos y demás. Y la cuestión acá es que. En vez de. De bueno, como de tener en cuenta lo que dijo ella. Ay no, ella está loca. Mire cómo está vestida. Ay, se puso chaqueta roja. Y el rojo es el color del chavismo. O sea, ella es castrochavista. Que ella tiene lujos. Donde está detenida en Venezuela. O sea, cuando la detuvieron. Todos los medios. No, esas cárceles venezolanas son terribles. Ella ahora sí va a saber que es una cárcel colombiana. Bueno, yo me incluyo porque también dije que. Que también va a saber que es una cárcel venezolana. Perdón. Nada que ver con las cárceles colombianas. Pero. Ahora sí. Lo que. Acá es paisaje. Normalizado. Que hay gente corrupta. Como Aida Merlán y demás. Tienen mansión por cárcel. Entonces allá en Venezuela. No, eso tiene televisión satelital. Tiene comida a la carta. Tiene no sé qué. Y si se me hace. O sea. El ridículo de los medios. Alcahuetas. Chupamedias. Porque eso es lo que son. Alcahuetas. O chupamedias. De atacar a Aida Merlán. Por dar unas declaraciones. Hombre. No les va a funcionar. Entonces. Fijarse. No. Es que mire el peinado. Mira la chaqueta. Mire la ropa. Mire los zapatos. Mire dónde vive. Mire lo que pide. Mire lo que come. Mire lo que toma. Lo siento. Eso no va a funcionar. Y el periodismo. Chupamedias alcahueta. También la ha comenzado. Una tildar. De loca. De desquiciada. De que es que ella está diciendo mentiras. Y demás. Entonces. No, no, no. No hay que pararle bolas. A ella. Entonces. Nada. Yo le creo a Aida Merlán. No sé ustedes. Si le creen a Aida Merlán. Bueno. Pero. Es increíble. Como el periodismo colombiano. Alcahueta y chupamedias. Intentaron atacarla. Solamente. Por cómo vestía. O cómo peinaba. Y no se enfocaron tanto. En lo que dijo. Y bueno. Y si es verdad o es mentira. Precisamente. Está ahí la labor del periodista. De investigar lo que ella dijo. Y demostrar si efectivamente. Ah. Es que muchos dicen que es mentira. Entonces demuestre que es mentira. Si es verdad. Entonces corrobore. Que sea verdad. Pero los. Alcahuetas. Chupamedias. Periodistas que tenemos. Solamente se dedican. A temas superficiales. Para proteger. A Iván Duque. A los poderosos. Y. No pasa. Absolutamente. Bueno. Comentarios. Ya. Cerrado esto. Para dar paso. A. Los. Oscars. Pero antes. Permítanme. Ven acá hacer una cosa. Ya encontré el comentario. Alberto. Dice. Buenas tardes. Los he escuchado. Pero llamar. Uribestias. O. Extremistas. Bien pensantes. Gracias por el. No es muy bueno. No pues. Cada uno tiene su criterio. Lo siento. Para mí son. Uribestias. Y los otros son. Extremistas. Bien pensantes. Así como. Escribió. Este señor Alberto. Muchas gracias por escucharnos. Don Andrés. No sé. Bueno. Javier. Lo de Merlano. Ya usted lo dijo bien. Yo quiero esperar. A ver qué efectos van a transcurrir. Con las declaraciones. Y. Lo del extremismo. Bien pensante. Próximamente. Don Javier. Vamos a tener un video. Al respecto. Estamos haciendo un mini spoiler. Entonces. Vamos a hacer pedagogía sobre eso. Vámonos de una vez para los Oscar. Y muchas gracias a don Alberto por el comentario. Y por habernos escuchado. Y bueno. Vamos. Vamos al tema grueso que. Ya hemos medido ahora don Javier. Claro que sí don Andrés. Entonces va. Corte musical. Y ahora sí. Con. Doña Carolina. Carolina Carolina. Los Oscars. Los Oscars. Sincronización Andrea Oroz 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 maravillosas, momentos maravillosos, cualquiera podía ganarse el Oscar y bueno, la ganó la mejor de todas, Parasite o Parásito. Doña Carolina, te escuchamos. Pues sí, la verdad, muy contenta, creo que, bueno, como muy bien lo menciona Javier, veníamos de los ganadores. Doña Carolina, se nos está yendo la onda, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, ¿me escuchas bien? No, toca, toca que Doña Carolina comúe el bombril para que puedas mejorar señal y mientras tanto, Don Javier, los Oscar, yo quedé muy contento con los Oscar porque ganó el buen cine, se dejó atrás premiación de películas polémicas, pues en el sentido, porque posaban más de políticamente correctas que otra cosa, como sucedían en años anteriores, películas, personalmente las últimas películas que ganaron Oscar a mejor película no fueron las mejores, si acaso los rescató Green Book por la historia y por la actuación de Vivo Mortensen, pero el resto, películas como Moonlight, Dos Eños de Esclavitud, no, o sea, personalmente no sentía que se estaba premiando un buen cine y se estaban dejando de lado películas como El Origen, películas, bueno, El Uwe Wall Street, películas que eran muy buenas, Roma no la he visto y creo que no la veré, entonces no opinaré sobre ella, pero bueno, Parásitos, Parásitos hizo bien, Joker hizo lo que pudo, pero bueno, la Academia esta vez la tuvo difícil, había muy buenas películas, 1917, la de Tarantino, Joker y bueno, Parásitos, el coreano que conquista el mundo, casi lo diría yo. Doña Carolina, ahora sí te escuchamos. Caro. Bueno, al parecer Doña Carolina está intentando recuperar conexión con nosotros, Don Javier. Cosas del Skype, amigos oyentes, que no sepan entender, ya la estoy tratando de retomar acá en la llamada. Y Don Javier, cuéntenos un poquitico sobre la que se ganó el Joker con la música. Esta compositora islandesa, una dura, una eminencia en la música, hizo la banda sonora de Chernobyl, hizo la del Joker, y competición en la que estuvo nominada competición, que se la ganó. Uy, sí, ganó todo lo de oro, Critic Choice, con Chernobyl también ganó premios porque hizo la banda sonora de la miniserie Chernobyl, que ya hemos hablado mucho de ella, Carolina también ha hablado mucho de ella, aquí en los podcasts que hemos hablado de cine y televisión. Hildur Gunnautir, disculparán mi, islandés, ella es chelista, y bueno, Todd Phillips, decían ayer en la ceremonia de los Oscars que la buscó a ella, después de conocer su trabajo, y después de ver también lo que hizo con Chernobyl, la banda sonora de Chernobyl, la música de Chernobyl. La miniserie, y bueno, le envió el guión, ella le gustó y empezó a trabajar y ya tenía todo listo, y se esforzó y sí, hizo la banda sonora, quizás la, digamos de las canciones que ella hizo para el Joker, la más reconocida es la escena cuando el Joker, después de asesinar a tres hombres que están molestando a una muchacha, se esconde en un baño y realiza esa danza que, mejor dicho, fue una de las escenas más maravillosas, más flipantes que he visto, entonces yo dije, ella va a ganar la mejor música. Los rivales también estaban duros, también la música de 1917 rivaliza, también creo que Mujercita estuvo nominada a la música, pero ganó la que tenía que ganar, aunque yo sí quiero decir algo acá, ¿no? El músico de Parásito debería haber estado nominado y podría haber sido un digno rival para la islandesa, ¿no estuvo nominado a mejor música? Sí, muy cierto. Sí, la música de Parásito. Podría haber sido otro Oscar que perfectamente se podría haber llevado, ya volvió Carolina. Aunque, 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 aunque latinamos nosotros en el podcast del jueves pasado diciendo que en 1917 se iba a llevar los premios técnicos y estuvo reñida ahí con Ford versus Ferrari, entonces por ahí latinamos también. Ahora sí con doña Carolina, don Jaume. Carolina. Ya, perdón. Te escuchamos. Bueno, retomando un poco lo que estaba diciendo Andrés ahora, pues que sí veníamos de años de premios un poco mediocres y en donde se estaban premiando, no sé, deudas que tenía la academia con directores y... Se nos está yendo la onda otra vez, Caro. Y también, por ejemplo... Ya, 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 parece que ya retomó. Sigue, Caro. Perdón, no sé qué pasa. Tú tranquila. Entonces, me parece que este año tuvimos diversidad de historias, diversidad de películas y pues obviamente estoy muy contenta. Creo que Parasite viene a demostrar que sí puede existir una mezcla entre una muy buena película y una película taquillera. Creo que ese es el gran éxito de esta película y se merecía esos premios. Yo realmente me siento muy a gusto y me alegra que la academia haya votado por esa película. Creo que es una gran lección para toda la gente que está haciendo cine en este momento. Así que muy feliz. El resto de premios, pues, pues creo que ya han de esperarse, ¿no? Los premios a Mejor Actor ya, ya actriz, ya estaban... Cantados. Pues casi que cantados. Entonces, pues creo que la sorpresa realmente fue la película de los coreanos. El resto ya era casi todo un poco predecible. Me encantó que Tarantino no se levantó de su silla en toda la noche. Para allá iba en especial en una cosa, Caro. Mejor guión. Parecía que todo, que el guión se lo iba a ganar, guión original, ¿no? Tarantino. Y se lo ganó Parásito, al fin. ¿Carú? Sí, sí. Yo tenía en redes sociales estas semanas. ¿Volví? Sí, ya. Habla, habla, ya. Creo que no me puedo mover. No te muevas, sí. Se te intentó ir la onda, pero ya fue un reto moda de una. Creo que la academia pues dio un poco la lección de lo que implica el buen guión. Yo creo que este es uno de los premios más importantes de la academia y es un poco la línea que da los buenos contenidos que se están haciendo en cine. Entonces, premiar, por ejemplo, la película de Tarantino en esa categoría me parecía que era un grave error porque creo que a nivel de guión se rajaba en muchas. Y bueno, y hay una tendencia en los premios Oscar y es que la película que se lleva mejor guión suele ganar mejor película. Entonces aquí se volvió a repetir y bueno, genial. Hace mucho un solo director no se llevaba todos esos premios y es la primera vez que una película que es nominada tanto a mejor película extranjera como a mejor película se lleva a los dos galardones. Así que realmente lo que vimos anoche es histórico. Épico también diría yo. Además que es la primera película coreana que gana Oscar. Son los primeros Oscar para Corea. Entonces hay una hegemonía. Don Javier, ustedes miran los últimos siete años en los Oscar. Todos han sido premios mexicanos. Todos han sido mejores directores mexicanos. Solo hay un director de Estados Unidos y ahorita estamos con el coreano. Entonces lo que es Asia, lo que es América liderándonos Oscar y los europeos directores europeos ninguneados completamente. Se fueron en blanco. Pues sí, no. Igual es que no había mucho europeo. Solamente que en la categoría película extranjera. Que arrasó para Sayayashi. No, a lo que me refiero que últimamente ya no hay buenas películas con directores europeos. Como el caso de La vida es bella. Entonces veníamos. Ah, no. Sí, ya lo entiendo. Son los africanos de uno de Estados Unidos, ahorita uno asiático. Entonces los europeos, ¿qué pasó? Y los africanos. No, pero bueno. Pero bien, pero bien. Dime, dime. Que a varias personas, entre esos, por ejemplo, Carolina Zanin, estaban dándose golpes de pecho por el premio que no se llevó Pedro Almodóvar en esta ocasión, hablando de directores europeos, con su película Dolor y Gloria, que efectivamente es una película muy buena, digamos que se ha si la medimos dentro de muchas de las que quedaron como película, nominadas a mejor película. La película de Almodóvar puede ser mucho mejor que varias de las que lograron esa categoría. Pero sí, efectivamente creo que tampoco es la mejor película de Almodóvar. Y al igual que Tarantino, pues hay muchas personas que les cuesta a veces aceptar cuando alguno de estos grandes maestros no hacen películas pues legendarias. Así que eso me llamó la atención, así como también vi hoy en redes mucha gente atacando a Parásito, diciendo como, ay, yo no creo que sea la gran obra maestra que cuentan. Y bueno, y empezando como a tener unos análisis un poco reforzados, que yo lo que pensaba al respecto es que cuando una obra, una, en este caso una película, logra tanta fama que ha sido realmente un voz a voz que se produjo después de que gane el Palma, la Palma en Canes. Como que se produjo un efecto un poco, como una rebeldía y un poco tonta de, ay, es que todo el mundo dice que es una gran obra maestra, entonces yo voy a decir que no. Y he visto mucho de eso y la gente peleando y empezaron como a exigirle pues a Parásito un montón de cosas que hasta ahora nadie había hablado. Y me llama mucho la atención eso, es como que tenemos un comportamiento como adolescente cuando hablamos de ese tipo de cosas. No, es que, doña Caroleta, como leíamos por ahí en un trino, la gente de Chapinero Alto, los de Bovina, los de Bufanda, están indignadísimos que una película como Parásito se haya ganado y no otras como la de Tarantino o algo así, ¿no? No, pero yo quiero resaltar una cosa, doña Carolina. Tu merce tuvo el privilegio de ver, primero que muchos, esa película, en septiembre, y doña Carolina ya la empezó a catalogar como la mejor película. De hecho, se hizo todo un hilo en diciembre pasado sobre las mejores películas de la década y Parásitos quedó como la primera. ¿Qué tiene Parásitos? ¿Y qué hizo Parásitos para que Carolina hubiera dicho, esta película lo merece todo? Y efectivamente, así fue. En nominaciones que ganaba, nominaciones en donde estaban, ceremonias en las que participaba, se llevaban los premios. Bueno, yo arranco toda mi historia de amor con Parásito y es que, bueno, este es un director que ya lo venía rastreando desde hace varios años. Me parece que Bong Joon-ho hace un tipo de cine que es crítico, que es de alto contenido de mensaje y de análisis, al mismo tiempo lo mezcla con muy buenos guiones, es decir, guiones que tienen al espectador ahí entretenido y en suspenso todo el tiempo. Y aparte, también son películas comerciales, es decir, películas en donde se llenan las taquillas. Mezclar esos tres aspectos es algo sumamente difícil y es algo que por lo menos en Colombia llevamos décadas intentando hacer y no le hemos encontrado la comba al palo para hacerlo. Entonces, hace muchos años me vi su primera película que se llama The Host, la recomiendo completamente, es una película maravillosa, pero realmente toda su filmografía es muy buena, excepto por la película que hizo para Netflix. Y desde ahí como que me enamoré de este director. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ver esta película que había ganado en Canes, la pude ver en el Festival de Cine San Sebastián, estaba realmente muy contenta porque hace mucho no me emocionaba tanto viendo una película. Creo que salí muy contenta. Y, o sea, sí, suena un poco chistoso, pero a mí realmente me vino como ganas de llorar, de la emoción. Cuando la vi hace mucho, realmente encontraba muy buen contenido. Y me daba miedo que no la fueran a traer a Latinoamérica porque los distribuidores acá son un poco malvados. Y desde ahí me di cuenta que era una película que tenía que hacer ruido por una u otra forma y lo iba a hacer ella solita con el boca a boca, con el voz a voz. Todas las personas que asistían a las salas de cine salían a hablar de ella y eso realmente fue lo que se produjo, ¿no? El voz a voz, el voz a voz. Y eso fue lo que la llevó a ser tan mencionada y al mismo tiempo a que mucha gente le tenga fastidio solamente por eso. Entonces creo que ese es el gran éxito de Parásito. Es un muy buen guión. Es una película comercial porque es en este momento la película más taquillera de Corea del Sur. Y al mismo tiempo tiene un alto contenido de mensajes, ¿no? Entonces es muy chévere. Es como que me entretengo. Caro. Doña Carolita, vamos a dar el bombril otra vez. Sí, ya. Y aparte, aprendo con... Es la media. ¿Volví o no volví? Ya, ya, ya. Retoma, retoma. Bueno, sí, la última frase. Creo que Parásito sintetiza lo que para mí es el ideal. Del cine. Es, uno, contenidos que sean entretenidos, es decir, que lleven a la gente a las salas. No hay que olvidarse de eso, el cine es una industria. Dos, un muy buen guión. Y tres, un mensaje, un contenido, algo para contar. Esos tres están completamente equilibrados y es lo que hacen que esta película sea maravillosa. Y ojalá en Colombia aprendamos un poco de ese modelo, a ver si algún día encontramos nuestra fórmula maestra de hacer buen cine y al mismo tiempo no quedarnos pobres en el intento. Eh, dos cosas. Primero, les tengo la frase del día, pero me disculparán la garganta porque lo voy a leer o intentar leer con esta voz. Y ustedes me van a decir quién es. Esta es la frase del día y dice así. Parasite, ganó el Oscar a Mejor Película. Y ya hay cinéfilos flasheando una conspiración política anarcoprogrosquista. Es año bisiesto y tienen más tiempo para ser uno, boludos. Mira con la cara que te mira, voy un jo. De la cuenta de Twitter de Te lo resumas y no más. Ah, no, esto. Te lo resumas y no más. Te lo resumas y no más. De la cuenta de Te lo resumas y no más. Pero a propósito de las críticas negativas que ha recibido, que eso es pura envidia. Eso es pura envidia. Pura envidia en contra de Parasite y en contra de Bullion Home. Por ahí leí de un presentador gringo que andé... Dime, Karo. Que me imagino las cosas que se estarán diciendo. Ya nos está yendo la onda, Karo. Pues, si ya salió hasta un presentador afrodescendiente. En Estados Unidos salió un presentador afrodescendiente criticando que se le haya dado el premio a parásitos y que separara a alguien a hablar en coreano y no en inglés. Que eso es transgredir los valores americanos. O sea, ya estamos en eso. Y alguien afroamericano. Sí, por eso. O sea, afrodescendiente diciendo eso. Que es absurdo que se le haya dado el premio a parásitos y que se pare a alguien a hablar en coreano en vez de estar hablando en inglés. Es transgredir los valores norteamericanos. Entonces, ya vamos en eso, don Javier. Bueno, primero que todo, segundo que todo, ya hablaron de Karolina Zanin, ¿cierto? Ya se mencionaron cosas de la litiga antes de que por qué Karolina Zanin no se llevó el Oscar, pero por ahí vieron que alguien se robó un Oscar gigante para dárselo a ella. Entonces, allá va el Oscar Karolina Zanin, rumbo al Oscar. Hablando de lo políticamente correcto, de estos comentarios ofensivos y estúpidos, nada que ver. Dos cosas. Primero, me pareció una tontería lo de Natalie Portman. Digamos que ese fue el detalle bien pensante de la jornada de ayer de los Oscars de llevar bordado los nombres de las directoras mujeres que no fueron nominadas a los Oscars. O sea, como si por el hecho de ser solamente mujer, entonces ya tiene que ser automáticamente nominada al Oscar. Y no, no es así. Entonces, pues, muy criticado eso por parte de Natalie Portman. Lo segundo, hay una mujer muy famosa en redes, muy famosa en medios de comunicación. Le vamos a poner Caída del Zarzo. Y Caída del Zarzo criticó a Brad Pitt porque ganó el Oscar por ser un hombre blanco. Y resulta que Caída del Zarzo, como que no se ha enterado que Brad Pitt fue productor, e hizo un cameo bien interesante en 12 años de esclavitud. Así que Brad Pitt ya tenía un Oscar, pero a mejor película, como productor. Hace poco se ganó, por fin, después de tanto tiempo, un Oscar como actor. En este caso, pues, actor de reparto. Por último, antes de leer unos comentarios. ¿Qué pasó con el irlandés? Se fue en blanco. Y de pronto el Oscar que podía haber ganado se lo ganó Jojo Rabbit, que para mí, inmerecido. Yo se lo tenía que haber ganado el irlandés. ¿Qué categoría estoy hablando? La de Oscar a mejor guión adaptado, ¿no? Entonces, no sé, Caro, Andrés, que quieran opinar respecto a lo que pasó con el irlandés, que se fue blanco, blanco. Bueno, yo ahí, entre mis reflexiones, después de ver los premios ayer, bueno, yo no me sorprendí, pues, de que el irlandés no se llevara nada. Creo que Martín Scorsese, en esta película, se hace como un homenaje a sí mismo. Es el cine, este cine que pudimos ver en la década de los ochentas. Es un relato, pues, se me viene la palabra viejo, ¿no? Pues, tenemos un gran éxito de la historia del cine como El Padrino, ¿no? Que respeta este mismo universo y esta misma forma de hacer cine que vimos en el irlandés. Entonces, creo que un poco la Academia como que no quiso, en este caso, premiar, pues, ese relato que ya ha sido tan premiado y tan famoso del siglo pasado. Me late que es un poco por ahí. Yo no digo que el irlandés sea una mala película, para nada. Pero siento que si la vemos dentro del marco de nuestra historia del cine, pues, sí, es como un padrino de la actualidad. Y eso. Entonces, en esa medida, pues, no era innovadora y era Martín Scorsese haciendo de Martín Scorsese ahora. Y creo que es un poco eso lo que la Academia le castigó. Es un poco triste, pero también, por otro lado, lo entiendo. Porque si vemos que, por ejemplo, una película como Parásito se lleva al mejor premio, quiere decir que un poco la Academia está mirando los relatos actuales. Y es, ¿cómo podemos...? O sea, ¿cuál es el cine bueno que estamos haciendo ahora, entrados en la década de los 20? ¿Cuáles son esos relatos que nos hacen propios de esta época que estamos viviendo? Y en esa medida, Parásito, por ejemplo, tiene varios recursos como la mezcla de géneros, como ciertas cosas inverosímiles que empiezan a jugar con el guión, temas locales que se vuelven universales. Y pareciera que sí, que la Academia quiere buscar cuál es ese relato de la buena película, pero de la actualidad. Y en esa medida, pues por eso se blanquea Martin Scorsese ayer. A el irlandés le critican mucho la duración, pero me da risa que son los mismos que alabaron que una película como Avengers hubiera sido tan larga, entonces les vaya incoherencia, ¿no? Ay, qué aburrimiento del irlandés, que son tres horas, pero Avengers duraba tres horas y media. Pero bueno, y quienes crecimos viendo El Señor de los Anillos, pues estamos hechos y dispuestos a ver películas largas siempre y cuando sean muy buenas historias. Entonces, cuando vean Novechento, o cuando vean Ninfomania de Lars von Trier, que dura como seis horas, sino que la partieron acá para precisamente no... ¿O Kill Bill? O traumatizar a la gente. No, pues Kill Bill sí fue claro que eran dos partes. Tarantino dijo, voy a hacer una segunda parte, Ninfomania no tiene dos partes de la película de Chorro, sino que pues para cuestiones comerciales y para no asustar a la gente en los teatros, entonces una parte y al mes la otra parte. Eso fue lo que hicieron esa vez con esa película. Bueno, ya para concluir unos últimos comentarios que tenemos bastantes. Bueno, Don Luis Gamba le responde a Alberto, aquí como en el grupo de Telegram se pelean y se reconcilian rápido, bienvenido Don Luis Gamba. Carlos dice que se habló de ese equipo, pues la verdad, y Carolina por su valioso análisis cinéfilo. Y en Twitter, Carlos pone lo siguiente, conectado con el podcast de Pues la Verdad, análisis de películas ganadoras, de los Oscars 2020, Parasite, una producción honesta, visceral, que muestra y recuerda cómo funciona realmente nuestra sociedad, y es un mensaje esencial. Muchas gracias, Don Carlos, por el comentario. Bueno, el profe Santos dice, Parásito es una montaña rusa, los lleva a uno por un sinnúmero de emociones. Y Don Luis Gamba dice, Parásito una muestra de lo que se vive en Corea del Sur, atrevida y arriesgada, lo que falta y mucho en el cine colombiano, no solamente en Corea, en todo el planeta, tanto que el director dijo, yo la hice en el contexto coreano, pero a ver que todo el mundo se sentía identificado, me di cuenta que vivimos bajo un mismo país llamado capitalismo, así dijo Pueyong Ho. Para terminar, teníamos invitado a Don Nicolás, que quería acompañarnos para opinar de las películas, de la ceremonia de los Oscars, se le presentó un inconveniente a último momento, no nos pudo acompañar, pero nos dejó los siguientes comentarios, Saludos a Don Nicolás. Nos dejó los siguientes comentarios, respecto al podcast del jueves, ¿Señor? Sí, quería mandarle un saludo a Nicolás Arias Luque, hincha fiel también de Millonarios, quien, lásicamente no nos pudo acompañar para el día de hoy, pero bueno, ahí está un mensaje que va a ser leído en la amable voz, en las sustancias a voz de Don Javier Ruiz. Mensajes. Tanto opiniones, tanto del podcast anterior, como del podcast de hoy, bueno, de lo que se esperaba que íbamos a hablar, de los Oscars. Disculpándome por no asistir, celebro el podcast y me pareció una iniciativa interesante, comentar lo que dejaron los premios Oscar, y respecto a eso, un par de anotaciones. Primero, creo que la gala está tremendamente sobrevalorada, es una procesión que rinde culto más al glamour y a la pompa alrededor del cine, que al cine mismo. La academia, entre comillas, toma muchas decisiones por conveniencia moral o comercial, y eso ha hecho que, a pesar de que siguen siendo los premios más vistos del cine, no siempre son referencia a la calidad y al arte, son muchos los casos de películas premiadas por fama, por ser comerciales, o por responder a cuotas morales o éticas. Bueno, de acuerdo. Parasite es una película excelsa, creo que ya Caroleta ha hablado de sus bondades y técnicas, y de su destreza narrativa, pero creo que en todo eso también guardo un mensaje tremendamente crudo, que ha pasado desapercibido, la manera que la sociedad se produce y se reproduce en la actualidad, en la actualidad dividen castas o clases, y estas divisiones, aparte de dividir por temas económicos, también determinan la forma que una persona habita y percibe el mundo. Y esas diferencias son, en muchos casos, abismales y permanentes, creo que esa es la potencia política de la película, que lo muestra con un humor negro desgarrador, y con una resolución creativa, y disparatada, pero muy real y posible. Por último, para mí dice, muy a pesar de lo que diga Contra Godarria, el Joker no es ni mucho menos una obra maestra, o una película que rompió paradigmas. Es una película diferente, eso sí, con una actuación fenomenal, y merecidamente premiada, pero con una dirección que cae en lo obvio, y reiterativa en lo evidente de la historia, aunque es un salto de calidad para el director, que ya había hecho escuela en películas de comedia, y es una película diferente a lo que se puede llamar cine de superhéroes. Muchas gracias, y un saludo para todos y para todas, y yo insisto que el Joker es una joya maestra, pero para citos lo hay más, que he demostrado. Entonces, por algo se ganó el Oscar, bien merecido. Si hubiera ganado otra película, ah bueno, para terminar, empecemos con Doña Carolina, que es la, la gran ganadora del día de hoy, de ayer, de hoy y de mañana. Caro, si no hubiera ganado, si no hubiera ganado, perdón, Parasito, ¿cuál hubiera ganado? Digamos que Parasito no está, o que no ganó, ¿cuál hubieras elegido? Yo hubiera escogido al Joker. Don Andrés, la misma pregunta. El Joker, es más, yo creo que la academia la tenía difícil, sabían que tenían que premiar al Joker por todo lo que representaba, pero para ellos es incómodo premiar ese tipo de películas. Entonces, se les apareció La Virgen con Parasitos, que es una muy buena película, y dijeron, no pues, el coreano lo merece todo, así que esta va a ser la noche del coreano, y todos empezamos a hablar coreano, gracias a Parasitos, así que, bueno, si no hubiera sido Parasitos, obviamente el Joker. Voy a ser coherente con un ranking que puse, sería el Joker también, porque yo dejé de terceras a Tarantino, entonces, el Joker hubiera ganado a Mejor Película, si hubiera sido yo, 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 Javier Ruiz. Entonces, por último, Don Andrés debe estar de fiesta, John Wick asistió a la gala, dio un premio a Mejor Documental, lastimosamente ganó el peor de todos, American Factory, le robaron el Oscar a Mejor Documental, a Petra Costa, y su documental hermoso, El filo de la democracia, que está en Netflix, también, de animación ganó Toy Story, pues, no sé qué decir ahí, las películas animadas y baila, ya dijimos, mejor actriz René C. Weaver, por Judith, toca ver esa película, actriz de reparto, Laura Dern, si no estoy mal, se pronuncia así, por Historia del Matrimonio, entonces Netflix se llevó un Oscar, bueno, la actriz de reparto en realidad, pero bueno, ella, una película de Netflix, premiada, la Historia del Matrimonio, ya dijimos lo de Brad Pitt, premiada por representar a una abogada, entonces, ahí, ahí cobro mi cuota, turista, a pagar, a pagar, y bueno, Don Andrés también debe estar de fiesta, porque no solamente fue John Wick, a entregar Oscar, sino que tanto Star Wars como Avengers, no ganó el Oscar a mejores efectos especiales, y dejémonos de vainas, 1917, si tenía que ganarse los Oscars técnicos, como mejor cinematografía, o mejores efectos especiales, o efectos visuales, como le quieran decir, entonces, y mejor vestuario Mujercitas, ese fue el que ganó, mejor vestuario, esa película Mujercitas, que es buena, es buena también para que la vean, basado en el mismo libro ahí, entonces, y Jojo Rabbit, pues ya lo dijimos, mejor guión adaptado, se lo mereció el irlandés, pero bueno, ganó Jojo Rabbit, y la del sonido, Ford vs Ferrari, grabaron literalmente, los motores de los carros Ford, y de los carros Ferrari, pero, edición de sonido, edición de sonido, y mezcla de sonido, porque por ahí había muchos peleando, no, no, eso se lo dieron, fue 1917, yo, no, 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 una cosa es mezcla de sonido, y otra cosa es edición de sonido, que es lo mismo, y no es lo mismo a la vez, porque eso es una diferencia, ya muy sutil, ya un ingeniero de sonido, no sabrá decir al respecto, de pronto el profe Santos, dentro de sus grandes anales, ha de saber la diferencia, entre un premio y el otro, pero, la de Ford vs Ferrari, muy buena película, se la recomiendo, véanla, y lo mismo la de 1917, en cuestión técnica, muy buena. Y bueno, yo simplemente para terminar, no sé, conclusiones, antes de darle la palabra, para caro de Andrés, y de pronto le robó esta conclusión a Andrés, se premió el buen cine, y no se fijaron tanto, en lo políticamente correcto, no fueron bien pensantes, aplaudo eso, y la vara, para las películas del 2020, la tienen muy alta, y empezaron mal, bueno, es un cine de superhéroes, pero igual, aves de presa, que bodrio, ya está fracasando en cines, está fracasando en todo lado, y precisamente, por ser, o por intentar ser, políticamente correcta, esperemos que nos depara el 2020, doña Caro, conclusiones, conclusiones, no, pues yo estoy súper feliz, ojalá, ojalá, le den la oportunidad, para los que, no han visto, la película, de Parásito, no solamente esta, sino que se den, el gusto, de ver toda la filmografía, de este director, que es, es realmente, muy buena, es muy divertida, y creo que, que es un poco, la muestra, de lo que, lo que puede llegar a ser, realmente, el buen cine, de la actualidad, eh, estoy contenta, con los premios, más allá de los técnicos, y eso, pues que, a mí la verdad, son premios, que no me importan mucho, ¿cómo que no se importan? me entiendes, pues no sé, siempre para mí, es como mejor guión, y director, y película, y a veces, los mejores actores, por decirlo, sí, claro, no me importan mucho, pero, pero bueno, me alegra, que la academia, se haya dado la oportunidad, de votar una película distinta, y, y siento, pues que fue un poco, votos auténticos, ¿no? no, no siento que haya ahí, como, como atrás, ninguna intención, y, y bueno, pues sí, como dice Javier, yo creo que la vara, queda muy alta, y espero, pues que la academia, siga teniendo, este tipo de, de comportamiento, de ahora en adelante, y que realmente, los premios Oscar, sean el referente, del buen cine, y no, de las cuotas a pagar, o de, o del, el buenismo, ¿no? Así es, doña Carol, el buenismo, don Andrés, sus conclusiones, rápido. No, Javier, se premió el buen cine, la vara, concuerdo, completamente con ustedes, la vara quedó muy alto, y lastimosamente, empiezo a ver las que van a ser, próxima cartelera, y no hay nada que me llame la atención, salvo por ahí ver, James Bond, por mucho, pues porque siempre he seguido esa saga, pero el resto, no veo así como que, mayor cosa, para entrar a ver, así que, estaré muy a la expectativa, a ver que nos trae en materia de cine, este, este año, esperar a ver, porque realmente no, no veo mayor cosa, no veo, no veo mayor cuestión, entonces, esperar a ver, don Javier. Bueno, para don Andrés, el director del Origen, Christopher Nolan, ¿sí? Sí. Prepara nueva película, se ve muy buena, y dicen que podría ser como una secuela de El Origen, se llama Tenet, o Teret, algo así, entonces, sale también actuando Robert Pattinson, el pálido, el pálido de crepúsculo, a propósito, el nuevo Batman, ningunidad es la de Dan Sandler, que está en Netflix, y ningunidad del Faro, donde sale Willem Dafoe y Robert Pattinson, o bueno, el Batman, el Batman pálido, y también hay otra película donde hay mucha expectativa, que es la del hipster Wes Anderson, y que tiene un elenco, tremendo, y bueno, y sus actores fetiches, ¿no? Billy Murray, que es actor fetiche, esta chica de Mujercitas, me disculparán la pronunciación, Zaynore Ronan, o Zayrosa Ronan, también ella salió, Zayrosa Ronan, gracias don Andrés, a mí sí me queda complicado pronunciar eso, yo sí lo confieso, también está este señor Christopher Waltz, Hans Landa, o que salía mucho en las películas de Tarantino, entre otros personajes, va a estar buena esa película, al mejor estilo Wes Anderson, así, adorablemente para los hipsters, antes de los comentarios, doña Caro, se va a reír algo que vi en Twitter, que todo el mundo está fascinado con Parásito, menos los intelectuales de Chapinero, que dicen que Boyunko es el Dago García coreano, para que vayas, y los mates, y que por eso, por eso hay que sacar el paseo 6, y ya leí los comentarios, y que por qué, están pidiendo el paseo 6, para que por fin gane a los Oscars, el paseo 6, ajá, como Avengers, van a luchar así como Avengers, para que, y el Oscar que podía aspirar a Avengers, no lo ganó, bueno pues, ¿pero sabe por qué? Señor. ¿Sabe por qué? Y anticipándome al comentario de Don Iván Dacho, lo que pasa es que en 1917, sí, utiliza CGI, pero para escenas muy precisas, el resto es puros efectos especiales a la antigua, y la academia siempre va a buscar premiar eso, en cambio que Avengers es puro CGI, entonces, ahí por ese lado se los lleva, que fue lo mismo que pasó en su momento, cuando el Escuadrón Suicida, se vino a ganar el Oscar a Mejor Maquillaje, entonces todo el mundo dijo, pero como si Viaja de las Estrellas, o sea la Star Trek, porque no ganó, porque no ganó otra película, resulta que esas películas, estaban más cargadas de CGI, y eran maquillajes por computadora, en cambio que el Escuadrón Suicida, fue maquillaje tradicional, entonces en eso la academia siempre, busca ser más purista, más tradicionalista, y por eso terminó premiando al 1917, ya veo por qué no ganó el Irlandes, que también tuvo mucho CGI, o CGI como dice don Andrés, para terminar el podcast, doña Carolina, una pregunta de Ricardo Pereilla, ¿por qué se llama Parásito? ¿hay algo más allá del simple nombre? ¿algo más allá? ¿algo más allá? no, pues realmente, ese es el, digamos, el título original, esta película no tiene, pues por ejemplo, las típicas adaptaciones de títulos, a otros idiomas, pues yo creo que ya es literalmente, una descripción de lo que trata la película, que siempre está como esa tendencia, ¿no?, de quiénes son los parásitos, y la familia pobre, o la familia rica, quién es parásito de quién, o si todos resultamos siendo parásitos del capitalismo, digamos que ahí sí ya entra, analizar directamente, lo que cada uno concluya, o descubra de ver la película, pero, más allá de eso, no, no sé si haya otra razón, próximamente doña Caro, en su tratado sobre Parásito, nos dirá, Corea está de moda, es otra conclusión, Corea está de moda, el K-pop, el filósofo coreano, Poyon Ho, Parásito, Kim Jong-un, ah no, mentiras, sociólogo, 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 para que con los sociólogos, cobren su Oscar, así como Andrés, cobró, el de actriz de reparto, y bueno, ya para concluir el podcast, sección deportiva, no vamos a poner Maradona, en Liga Colombiana, perdieron los líderes, perdió el Junior, perdió América, Millonarios en la Inmunda, jugando fatal, horrible, tenaz, bueno, la América perdió el Clásico contra el Cali, escándalo y todo, por lo que sucedió, de la muerte de un hincha en una pelea, que murió a puñaleado, que mejor dicho, que porque no cancelaron el partido y todo, la I Mayor se lavó las manos diciendo que la violencia así no tiene nada que ver con ellos, comentario muy irresponsable y muy tonto de parte de este señor Vélez, decir esta tontería que la I Mayor no tiene nada que ver con el espectáculo del fútbol, porque si tiene que ver, ya dije lo de Millonarios, en el Pro Olímpico, el papelón de Colombia, perdió con Uruguay, seleccionó a Feo Nicolás Benedetti, todos son unos pechos fríos, y el cometero nada que renuncia, y no solamente debería renunciar a dirigir las selecciones juveniles de Colombia, también debería renunciar al cuerpo técnico, porque el cometero Reyes hace parte del cuerpo técnico de Carlos Queiroz, o sea, la selección mayor, tenaz eso, pero el doctor Carlos Antonio Vélez lo defiende, sí, claro, él dijo que debía haber sido el técnico de Colombia ya de todo, mayores y todo, y vea, 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 qué papelón del cometero Arturo Reyes, y papelón de todos, no se salva ninguno, ni siquiera el que medio intentó hacer algo, el señor Edwin Cetré, que cariñosamente le puse el apodo Sadio Cetré, por lo que intenta parecerse en el estilo de juego a... C3-7. O C3-7, no, intenta parecerse más a Sadio Mané, el senegalés figura de Liverpool, entonces papelón de Colombia, Argentina y Brasil son los que van a representar a Sudamérica en los Olímpicos en fútbol masculino, porque si Colombia hubiera ganado, igual Brasil le quitaba el cupo porque le ganó a Argentina 3-0 en el partido final, y mañana empieza el Tour Colombia 2.0, en Boyaca que van a recrear el Mundial de Ciclismo del 95 que se hizo aquí en Colombia, y en tenis, ahora sí definitivamente absuelto de su sanción, por supuesto doping, por haber comido carne para cada doping de Fedegan, Robert Farah entonces ya puede participar en los abiertos, en los Grand Slam, y lo más importante, Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos, ya podrá hacer hasta comerciales de Fedegan, y hasta podrá hacer comisiones de Fedegan comiendo carne. Bueno, el profe Santos, don Javier, el profe Santos me comparte acá por interno, un PDF, un boletín de prensa número 1, del 2020 de FECODE, donde dicen que el comité convoca a paro nacional de 48 horas para los días 20 y 21 de febrero. Ah, listo. Entonces, no siendo más, yo le doy las gracias a doña Carolina, que ella desde el año pasado vio todo esto, doña Caro, muchísimas gracias, por todo, por tus aportes a Pues la Verdad, y el jueves se viene un podcast especial tremendo, les estaremos avisando, no vamos a decir nada más, doña Caro, redes sociales. Arroba papelito bipolar, en Twitter. Listo, doña Caro. Don Andrés, muchísimas gracias. Bueno, don Javier, aquí a merced del viento, de los perritos y del polvo de la calle, me despido. Me faltó que lloviera. Sí, menos malo. Agradeciéndole a todos ustedes, estamos en el Twitter, arroba Pues la Verdad, el Twitter me arroba JVP008, ya saben, visiten el canal de YouTube, está el cuarto video de Pues la Verdad, ya publicado en la voz y en la imagen de don Javier, hablando de lo que le gusta de fútbol y criticando con justa razón el canal Win+, el canal Premium. Saludos a todos los oyentes, a quienes nos dejaron comentarios en el chat, en el Spreaker, también a todos los que nos replicaron en Twitter, y a quienes nos escucharán en diferido y a quienes llegaron hasta esta parte del podcast. Muchísimas gracias, todos somos Pues la Verdad y mis respetos y mi admiración total a doña Caroleta, porque gracias a ella vivimos para nosotros. Así es, y muchas cosas más, y muchos aportes más. Mira, don Carlos, rápido. Gracias. Predicción, bueno, mejor mezcla de edición de sonido. La diferencia de estas dos. La mezcla de sonido es la responsable de capturar el sonido real durante el rodaje, diálogos, ambiente, golpes, pasos, etcétera. Mientras que en la edición de sonido se añade en postproducción todos aquellos efectos creados de sonido y demás. Ahí la diferencia. Mezcla de sonido, edición de sonido. Muchas gracias, don Carlos, por el aporte. Todos somos Pues la Verdad. Muchas gracias, don Carlos. Y mientras se ladran los perritos otra vez. ¿Cómo? Estoy corriendo porque me va a perseguir. Me está persiguiendo el perro, estoy corriendo. Godzilla lo está persiguiendo, el chihuahua, el pincher. Muchas gracias, se nos alargó un poquito pero lo ameritaba. Doña Carolina, muchas gracias a quienes se escuchan, muchas gracias. Vean el video dando mis razones de por qué no hay que pagar el canal Wynn que lo pagará la mamá de ellos y compartan este podcast. Todos somos Pues la Verdad. Muchísimas gracias. El día jueves, podcast especial, atentos porque podría haber cambio de horario. Con eso, ya no más adelantos. Chao, chao. Vos, la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.